¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Cómo la estamos pasando? Espero que muy, pero muy bien. Los ganadores de las armas de la semana pasada, que se acabó, bueno, se acabó el miércoles el sorteo, ya están en la lista, ¿sí? En la descripción de los videos hay un enlace donde puedes ver todos los ganadores, ¿sí? Ok, el episodio de hoy vamos a hablar de un hangar totalmente enfocado a soporte, ¿sí? A excepción del Titán y del Tifon que lo dejé allí, pero no lo utilicé realmente, me enfoqué solamente en los robots. Por allí me han dicho que estoy usando mucho las armas sónicas, es porque estoy hablando, primero, estoy hablando de los robots, no precisamente de las armas, pero bueno, mi top de armas cortas son lanzallamas, sónicas y tóxicas. Pero el verdadero motivo es la situación en que se convirtió jugar en Liga Campeón. Sí, quizás estás en Liga Experto hacia abajo y no lo notas tanto, pero Liga Campeón, en este momento, en este preciso momento, a veces yo disparo toda la munición del arma y no le doy al robot porque tiene, no uno, ni dos, tiene dos escudos a ex y aparte, cuando por fin le tumbo los escudos a ex, aparece un escudo del dron, serían tres escudos. Por ese motivo, estoy usando las únicas armas que considero en este preciso momento que son efectivas contra el escudo a ex y el otro gran problema de Liga Campeón son los benditos Kepris, que parecen que la misión es no destruirlos, ser imposibles de destruir, ¿sí? Entonces, si utilizo un arma como la lanzallama, que me gusta mucho y a veces las uso, ojo, lo más probable es que yo no termine de descargar la munición de la lanzallama con un robot viejo como este y ese Kepri, si viene con las escopetas nuevas, me parta en dos pedazos. Por ese motivo es que me veo obligado en este momento a las únicas, es el único, de verdad, la única arma, considero yo, más efectiva que está en el taller, sería mi top 1 en este momento debido a la locura, a la exageración de los escudos en el juego, ¿sí? Exageración, nótese allí, énfasis, exageración de los escudos en el juego. Ok, ¿cómo lo utilicé, joder? Utilicé a Trixie, utilicé a Trixie, que es nueva y me ha encantado, ¿sí? Les voy a mostrar una batalla, ojo, tengo una batalla donde me salió un full Kepris y me dice como 9 millones, va a estar en el canal de Saori y Pince, ¿sí? Pero acá te voy a mostrar una batalla normal, ¿sí? Normal, salen Kepris, pero no tantos. Este apoyo de Trixie deja que yo active antes el módulo de reparación o reparación avanzada, ¿sí? Es el módulo activo, es una locura porque cada 8 segundos puedes activar ese módulo y puedes tanquear muchísimo. Lo malo es el gasto elevado de pilas de energía, ¿sí? Lo usé así y a este amigo también lo usé así. Bueno, aquí le coloqué escopetas, estoy jugando ofensiva de balizas y es lo único, como le estoy diciendo. Robot viejos como estos, a pesar de que Mender es bueno, vale caca en contra de un Kepri con escopetas nuevas, ¿sí? Y bueno, lo usé así con su piloto, utilicé a mi amigo Demeter que ya lo regalaron y a este no lo usé en este juego, ¿sí? En este gameplay y el titán tampoco lo usé. Así que vámonos a ver el gameplay y les voy hablando. Yo me quedé sorprendido de algunos robots, de verdad, porque bueno, yo no lo pruebo en una sola batalla, sino trato de jugar bastantes para ir viendo y hacer un análisis de si es funcional o no el día campeón. Ok, aquí tengo el tir con la piloto Trixie y bueno, casualmente en esta batalla no me salió un Kepri al principio, ¿sí? Pero me salió múltiples veces Kepri, y bueno, si sacamos al Kepri de la ecuación cuando venga el balancer, que sea mega nerfeado y toda esa paja. Bueno, este tir, en este momento, yo le coloco una puntuación de 7, es muy resistente. Acá estoy usando un dron de ataque, pero es muy resistente si le colocas un Nebula o un Persephone, ¿sí? Bueno, acá luce así para hacer un poco más de daño, a mí me gusta hacer un poco más de daño, pero realmente tengo que confesar que el mejor desempeño fue cuando tenía un dron de defensa, ¿sí? Pero fíjense que a pesar de eso, tuvo un buen desempeño el tir, yo le coloco 7 porque funciona bastante bien, ¿sí? Bastante bien. Ya sabemos que hay una locura con el Kepri en este momento, y bueno, también por allí el Siren de vez en cuando sigue apareciendo y el Harpy, ¿sí? Acá saco el Mender. El Mender me tenía decepcionado, realmente lo estaba usando en mi cuenta y lo saqué debido a la Kepri manía, ¿sí? No me decepcionó como tal el robot, sino bueno, su desempeño frente a la locura del Kepri, ¿sí? Pero a este robot le puedo dar un 9 o un 8 porque funciona extremadamente bien. Como les digo, saquemos al Kepri de la ecuación de aquí a un tiempito cuando le llegue el balance y el Mender va a seguir siendo muy bueno, ¿sí? Yo acá lo estoy usando con Sónicas, funciona muy bien también con las escopetas nuevas, pero bueno, fíjense que acá hay un bendito Kepri bien nivelado con escopetas y fíjense todo el daño que causa. Y a pesar de que yo soy MK3, porque la gente tiene la equivocada concepción que sea MK3 en Liga Campeón ya, listo, ¿no, gente? De verdad que hoy en día tú puedes tener un robot MK3 con un buen dron y te lo pueden destruir en segundos, ¿sí? Los robots viejos no tienen resistencia, no tienen punto de defensa, nada, o sea, no tienen escudo algunos, entonces es muy difícil jugar con ellos a pesar de que tengas un buen dron, ¿sí? Ok, dejando eso claro, les recuerdo que mañana hay un evento con Pixonic oficial, yo voy a estar transmitiendo ese evento en el canal, van a haber sorteos de cositas allí, así que bueno, los que quieran participar va a ser a partir de las 9 y media AM de Venezuela, saquen ustedes cuenta, creo que México es como 8 y media AM de Venezuela, por allí, para que vayan y participen, van a haber sorteos como les estoy diciendo y vamos a ver algunas filtraciones que haré por Pixonic y bueno, si me permite el internet jugaré en el versus que hay, si no, solamente voy a transmitir porque la idea es transmitir y bueno, hacer los sorteos para la comunidad latina, ¿sí? Ok, acá tengo al Weyland, el Weyland y también me tenía un poco decepcionado, pensé que ya no aguantaba casi, pero lo tengo con la piloto Trixie, ¿sí? Ya sé, ya sé que el Trixie no está disponible, pero fíjense que salió muy rápido el piloto del Mender, ¿sí? Ya lo puedes comprar, así que cuando salga el Trixie le queda espectacular a Weyland, aguanta muchísimo, fíjense que ahorita me ataca un titán maxiado y siento que funcionó súper, súper bien, aguantó mucho más que la Umin que está por allá arriba y ahorita lo vuelve en papilla. Así que el Weyland yo también le daría una puntuación de 7, ¿sí? El problema del Weyland sigue siendo la bendita velocidad. Hoy en día tiene puntos de defensa en el piloto, le puedes activar 25 puntos de defensa cuando está en el modo de sanación, así que aguanta un poco más allí, por eso es que lo uso siempre en ese modo, ¿sí? Y no huyo ni nada porque ahí aguanta y tengo más puntos de defensa, pero me gustó mucho la actuación del Weyland en general. Esto es una batalla buena, pero no me salió gente así súper, súper llena de 5, 4 o 3 Kepris y los Kepri maníacos que piensan que saben jugar porque tienen 3 Kepris en su hangar, ¿sí? Y bueno, a pesar de eso, fíjense que aguantamos la baliza hasta que llegó soporte, ¿sí? El Demeter, joder. El Demeter le tengo que una puntuación extremadamente alta. Me ha dejado sorprendido de su desempeño. Me atrevo a decir que, de verdad, no hay necesidad de tener buenas armas con el Demeter. Sí es bueno tener armas que hagan daño, pero lo que lo puedes explotar es dando soporte. Dando soporte, gente. La mejor forma es sacarlo cuando haya titanes aliados. Joder, salvé a titanes como el Muromet, salvé a titanes como el luchador Mereida. Y con las armas que te ciegan, es un escudo que le das al aliado. De verdad que me ha encantado. Al Demeter tengo que colocarle 9 puntos, ¿sí? 9 puntos. Funciona extremadamente bien ahorita en Liga Campeón. De verdad que me fascinó. Así que si tienes un Demeter, punte a sacarlo. Yo le coloqué lo que está de moda en este momento, ¿sí? Los módulos activos que están de moda. Le coloqué 2 reparación amplificada y un nuclear amplifier. Pero bueno, en Ligas Bajas no tienes que tener esos módulos pasivos tan chetados. Pero sí, es muy, pero muy bueno. Sí, extremadamente bueno. Yo diría que es el mejor en este momento en Liga Campeón de soporte, ¿sí? Mejor que el Mender, sí, como soporte. Ojo, como soporte. Mejor que el Mender, Liga Campeón. Porque ayuda muchísimo a los titanes aliados, ¿sí? La habilidad de poder teletransportarte. Todo eso de verdad que lo hace un excelente robot. Bueno gente, ¿qué tal les ha padecido el gameplay? Más o menos les hablé de todos los sanadores que pude probar en este hangar, ¿sí? Los probé a todos un poquito. Y ustedes van viendo allí. Joder, no pude ni ver el resultado. Se acabó demasiado rápido. Ups, se acabó otra vez. A ver. Oh, no te acabes. A ver en qué posición quede. Ah, ok. Quede segundo. Pues no, no estuvo mal quede segundo allí. Pero tengo esta batalla súper loca, súper loca, súper loca. Donde van a haber más Kepris. Y va a estar en el canal de Saori y Pince, ¿sí? No se les olvide, allí va a estar. Bueno gente, se les quiere. No se les olvide la invitación también de mañana. Van a haber bastantes premios. Cuando les digo bastante, van a ser bastante. Y se los voy a dar más que todo a la comunidad latina. Porque la comunidad de habla inglesa va a tener su sorteo, ¿sí? Así que bueno, aprovechen que va a ser mañana, ¿sí? Bueno, pase amor para todo el mundo. Bye, bye.